Con lágrimas en los ojos, voluntarios que apoyaron las extensas jornadas de vacunación mostraron su satisfacción tras seis meses de labores. Autoridades de la Universidad de San Carlos y del Ministerio de Salud clausuraron el centro de inmunización habilitado en el CUM, en la zona 11 capitalina. En el recinto se vacunaron a 97 mil personas de diferentes zonas de la ciudad capital, con el apoyo de 500 voluntarios, quienes recuerdan el cansancio, pero también las risas y satisfacción de servir al prójimo. Seis meses, me lo repito y no lo creo. Pasó tan rápido el tiempo. Hubo momentos en los cuales dije ya no más, pero aquí estoy terminando mi trabajo, de la mejor manera. Seis meses que no fueron fáciles. Hubo desacuerdos, hubo enojos y hasta maltrato. Claro, la población guatemalteca no es fácil de tratar, pero aún así lo recibí a todos con una sonrisa y de la mejor manera. No todo es malo. También hubo risas, felicitaciones y agradecimientos. Me asombra el solo pensar cuánta gente se vacunó en este centro durante todo este tiempo, habiendo días donde se vacunaba más de mil personas y días donde se vacunó solo más de 100. Inicialmente, la USAC apoyaría durante cuatro meses a las autoridades de salud con el proceso de vacunación, pero se extendió hasta seis meses. Autoridades dieron a conocer que este viernes también será clausurado el centro de vacunación vehicular habilitado en el campus central de la USAC. El 94% de la población de la ciudad capital ya tiene la primera dosis, mientras que el 62% tiene el esquema completo de vacunación, según datos del Ministerio de Salud. El 94% de la población de la ciudad capital ya tiene la primera dosis, mientras que el 22% esencial de vacunación. El 85% de la población de la ciudad capital ya tiene la primera dosis, mientras que el 24% tiene la primera dosis, mientras que el 2% tiene las 7 habitaciones o cual las faltan,